El señor Osuna, que en paz de cáncer me ofreció un contrato. Vas a hacer bateador de verente para decirlo en cualquier momento y vas a ser instructor de bateo. Pero yo ganaba 30.000 boliarias aquel tiempo, pero te vamos a dar al sueldo 7.000 boliarias porque no tenemos dinero. ¿Cómo? Y le di, déme la libertad, que no le doy una cachezada de vaina. Caracas, ciudad convulsionada en los últimos meses. Es muy probable que muchos hayan escuchado hablar sobre Caracas en los últimos tiempos. Pero en esta ciudad pasa mucho más que las cosas políticas. Hay mucha historia deportiva. Uno de los héroes de esta ciudad es Víctor José de Abarillo, quien dominó por mucho tiempo el béisbol en este país. Yo no iba a un crujado a sentarme, a mirarle y a estar charlando con los demás. No, señor. Esa era mi vida. Esa era mi profesión y así yo me quedé. Y donde quiera que yo voy y agarro un bateo y una pelota, lo primero que voy a mirar es el contrario. A mí me gustaba mirar a Willemey. Solamente Willemey. Todo aquel que jugaba a field, por lo menos alta line. Toda esa gente que jugaba muy bien a la field, a mí me gustaba mirarlo. Porque yo me estaba mirando qué estaban haciendo. Para ver los errores míos, para ver cómo yo recuperaba esos errores con esa gente. Y así fue que yo aprendí también en mi oficina. Algunos de ustedes que me conocen saben que hice un documental sobre David Peralta como tesis de grado. Además de conocer la fabulosa historia de David Peralta en ese documental, lo que queríamos también era investigar qué tan difícil, qué tan común era la conversión de un lanzador a bateador. Verán, sí existen muchos casos en los que bateadores que no rinden en su posición habitual, sí logran tener éxito como lanzadores. Pero conseguir casos opuestos, es decir, lanzadores que se conviertan a bateadores, realmente no es tan común. Si nos ponemos a revisar algunos casos, podemos encontrar a Babe Ruth, que obviamente es el más icónico de todos. A Stan Musso, a David Peralta, a Rick Tranquil y a otros casos similares. Vitico de Avalillo es una de esas rarezas de lanzadores que se convirtieron a bateadores y tuvieron muchísimo éxito. Tal fue su éxito que instauró la marca de más hits en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Es el único con 100 hits en una temporada. Fue el primer venezolano en batear 300 en las grandes ligas. Fue el primer jardinero venezolano en ganar un guante de oro en las mayores. Y el único que ha podido jugar 30 campañas, tanto con los Leones del Caracas como con los Tigres de Aragua. Pero a pesar de ello, de hecho llegó a ganar en una temporada 16 partidos de ligas menores antes de ser convertido a jardinero a tiempo completo. Pero allá decidieron hacerme la oficina, me dieron la oportunidad una vez que un center field de Jacksonville triple A, ya era triple A, se enfermó de un brazo, una cuestión y entonces no pudo actuar. Me hice como un center field porque me faltaba bastante porque como era piche, comencé a batear, a batear como un loco, pues como dice la gente. El pelotero que se sentaron, pues decidió ir a la oficina y que lo pusieran a ahogar porque ya se sentía bien. Y el macho le dijo, no, yo no te puedo poner a ti en este momento porque ese muchacho que está en este suite está haciendo demasiado. Cuando él baja a 280, entonces vas a jugar. Y de ese día no jugó más. Para nosotros, surgir en aquel tiempo de la grande liga era muy difícil. Muy difícil porque solamente había 8 clubes en la liga nacional y 8 clubes en la liga americana. Entonces tú tenías que esperar que allá arriba sucediera algo, un cambio, o bajaran alguien. Y de esta manera, el que estaba sufriendo era el último ahí en la liga clase D. Porque a lo que bajaban uno de allá, uno de allá se iba para su casa. Porque ahorita en este momento hay 30 clubes más. Chácanle la cuenta cuántos peloteros hay ahorita, cuántos peloteros suben y bajan de Venezuela allá arriba. En la época que yo llegué, el único que estaba ahí arriba era Luis Aparecio. Y después estaba yo. Eran los únicos dos venezolanos que estaban ahí. Anteriormente, tú para toda la cuenca del Caribe, latino, era muy difícil para nosotros. Jugar a la pelota allá. Primeramente, había mucho racismo. Segundo, el salario que tú ganabas no te daba para estar llevando y trayendo a tu familia. Tienes que ganar muy buen dinero. Y la única forma de eso era cuando tú llegabas a la grande liga, pero ganar buen dinero. Y en aquel tiempo no se ganaba la cantidad de dinero ni los contratos que se firmaban en estos momentos. En la época que nosotros firmamos contratos, era por un año. Y el dueño hacía lo que salía con el piso con nosotros. Nos cambiábamos, nos botábamos, bueno, pues es un desastre que sigue. Y no podíamos decir nada. Pero ahora no. Bueno, ahora un pelotero te lleva a la esposa para allá, para esto. Y un día de esto le van a decir, mira, amor, viste este tú por mí y anda a jugar. Eso es lo que le van a decir a las mujeres. Tienen doctores allá adentro. Nosotros no teníamos ni hierro, teníamos nosotros, chicos. Nosotros ahora que éramos, nos dábamos los masajes. Ahora todo es real y todo es bueno, pues, a la mano. Yo llegué en el año 63, llegué hasta el 81. Al día no te lo puedo decir. Eso es un día de corriente. Si me recuerdo todas esas cosas, bueno, pues es un fenómeno. Cuando llegué a los indios clíderes, yo no conocía grandes ligas. Los había visto en las barajitas. Y que uno cuando está en las ligas menores, los oye sonar solamente por periódico. Entonces, cuando uno llega a la grande liga es almirar. Por lo menos cuando yo fui contra los Yankees, lo primero que hice fue pedir permiso. Porque hasta hay que pedir permiso, no sé qué salga así. Al manche de nosotros y fui y pedí permiso a conocer a Mickey Mante y a Jogi Berra. Fíjate tú, los dos hombres grandes, los Yankees. Y los conocí y me trataron, siendo yo un novato, me trataron con unos señores. Me trataron muy bien, por cierto. Y después tuve la oportunidad de conocer a Willie Mays. Y fue uno de los que me ayudó también en el outfiring en la grande liga, para que lo sepan. Y después tuve la oportunidad de jugar con uno de los mejores peloteros latinoamericanos, Roberto Clemente. ¿Entiendes? Yo conocí muchos peloteros buenos. Lo más bonito de un pelotero, chico, es cuando tú llegas a la grande liga, bateas 300, mano. Cuando tú bateas 300, dices, bueno, tengo que buscar batear otro de 300. Porque te haces en un renglón de que eres bateador de 300. Y tienes que buscar la manera de seguir bateando 300. Y cuando tú vas a un juego de estrellas, eso es lo más importante que hay para un pelotero. Ir a un juego de estrellas. Porque te está viendo todo el mundo, mano. Todos los periodistas, todos los canales de televisión. Todos los que no son amigos tuyos, los que son amigos tuyos, tienen, ya juro que ver, chico. Y en una serie mundial, eso es lo más importante también. Porque eso es lo más grande que hay. Ahí están todas las estrellas del mundo. Víate que yo comencé en que a mí me está bien, hasta vendiendo leche vendía yo. Limpiaba los terrenos para ayudar a mi mamá. Todos los sueldos que yo agarraba aquí con el Caracas, entonces se los mandaba a mi mamá. Yo tenía, me agarraba lo mío para mis necesidades, mis cuestiones. Pero los demás no mandaba. Y a Estados Unidos también. El mejor me dio todo, yo lo puse y me dio todo. Pero también me dio más los ensabones. Y eso no puede recordarlo. Uno tiene que recordar todas las cosas. Entonces yo venía de representar el Estado de Zulia en San Cristóbal. Yo apenas tenía 14, yo estaba en la técnica. Manuel García, cubano, que estaba de escabón. Entonces me dijo que si yo quería firmar con el Caracas, yo le dije que yo no podía. Porque yo era menor de edad. A mí no me dejaba salir. Si mi mamá yo estaba, yo era menor de edad y no podía salir solo. Entonces él se comprometió pues a llevarme y a traerme. Cuando yo regresé acá, mi mamá me dijo, todavía me quedaban como 15 días de vacaciones. Le pedí permiso a mi mamá y mi mamá me dio permiso para regresar aquí a Caracas. Entonces qué pasó, que yo llegué como a las 5 de la mañana. Y ellos vivían en Catia, en el bloque de las Lomas del Planeta. Tuve que caminar 12 pisos, yo no estaba acostumbrado a eso, 12 pisos para conseguir la residencia de mi hermano. Yo entré ahí, toqué la puerta y estaba medio, salió Berta, la esposa de él. Y entonces en ese momento mi hermano también se paró y me miró, ¿qué haces aquí? Y bueno, vine a visitarlo. Porque yo voy ahorita allá, porque fui a jugar clase A. Ellos jugaban clase A con el seguro social. Ellos fueron a jugar y entonces me llegaron a mí y me dijeron, ponte un uniforme porque vas a Paca. Me piché un poquito de práctica. Yo les dije, hermano, yo no puedo publicar práctica. La clasificación mía es golea y ustedes son clase A. Entonces me pusieron en el uniforme. Tuve que pichar con unos zapatos míos de salir. Esa gente no me podía sacar, va a ti a mí. Ya empezaba porque yo era superior. Y entonces cuando terminé pichar práctica me dijeron, vete para arriba y ya está tu hermano Pompeyo. ¿Cómo? ¿Y qué hace? Pues mi hermano aquí bueno. También vino a ver. Y está Oscar Prieto también, el dueño del Caracas. Entonces le dijo a Oscar Prieto que si yo quería jugar con el Caracas. Yo le dije que yo no podía. Yo había salido en la técnica y yo tenía que ir a mis estudios. Ya venían los entrenamientos del Caracas y entonces me pusieron a pichar práctica ahí y a correr. Y me iban a firmar y yo le dije a mi hermano que yo no podía firmar. Tenía la autorización de mi mamá para poder firmar. Cuando yo regresé a Cabima estaba en el Neuropetis para vivir mi hermano en Cabima. Habían llegado primero que yo. Cuando yo llegué a mi mamá y a esos señores que vinieron con Pompeyo. Con Pompeyo que hacen ellos aquí. Yo los de esa gente en Caracas. Quieren firmar. Y yo dije mamá yo no sé. Por cierto voy a buscar mis libros, mis cosas y entonces tengo que escribirme la técnica. Pero al otro día me dijeron, mira ahí está la maleta tuya. ¿Cuál maleta mamá? Ya yo la llené, vete con ellos. Ya desde el Caracas te va a firmar. Y ahí fue donde mi mamá firmó. Pues mi mamá no sabía ni firmar. El que le leía las cartas, escribía las cartas de esas cosas era yo a mi mamá. Y entonces ella dio el permiso. Y yo me fui para Caracas. Y esa fue la forma que el Caracas me firmó a mí. No, yo cuando ellos me cambiaron a mí yo no esperé que me fueran a cambiar. O sea, son 19 años, 20 años con un club. Entonces yo pero bueno, ¿cuál fue el motivo? No, lo único que me dijeron a mí no. Nosotros estábamos a cambiar a ti para poderle dar chance a Baudillo Díaz, a Marcanotrillo y a Antonio Armas, que eran aquellos tiempos novatos que los teníamos ahí. Entonces cambiaron a César y a mí ya que ahí estaban dos huecos. Yo hombre fui disgustado. Me puse a pensar el mismo día siguiente. Bueno, ¿por qué me voy a ir disgustado? Esta es una profesión y yo tengo que ejercerla. Lo mismo que hice con el Caracas voy a hacerlo con los tigres de aragua. A demostrar que soy bueno. A demostrar que yo puedo ver este video jugando la pelota. Y casi todos los récords de Venezuela los puse con los tigres de aragua. No, eso mío fue una cosa que no me gusta decirla, pero tengo que decirla. Los tigres de aragua al señor Osuna, que en paz de cáncer me ofreció trato en pleno entrenamiento. Entonces me dijo, bueno, yo estoy jugando. Víctor, te vamos, vas a hacer bateador de verente para decirlo en cualquier momento y vas a ser inductor de bateo. Fíjate tú. Pero yo ganaba 30.000 boliarias en aquel tiempo. Uno de los que más ganaba real. Entonces, pero te vamos a dar ya al sueldo 7.000 boliarias porque no tenemos dinero. Y yo, ¿cómo? Y le dije, déme la libertad. Y no le doy una cachezada de vaina. Y me espero que me mande mi libertad en el hotel. Esta señora llamó, Carlito Prieto, que estaba el presidente de la liga del club. Yo me llamó y me llamó a Carlito para que, aquí está tu láquer, para que vengas a jugar con nosotros. ¿Cómo? Sí. No, pero yo ahorita en este momento, Carlito, yo no quiero saber nada de golf. Yo voy el lunes. Y el lunes me presenté al Caracas y tenía mi uniforme, mi láquer y toda esa cuestión. Y comencé a practicar con él y terminé el año. Compleé, fue el 87, 86, 87. Y ahí terminó mi carrera. Vaya que disfruté muchísimo compartir esta entrevista con todos ustedes. Gocé muchísimo al poder ir a la casa de una leyenda como Vitico de Avalillo. Y poder compartir sus anécdotas y transmitírselas a ustedes. Lástima que el tiempo no nos alcance para compartir todas las historias que nos contó Víctor de Avalillo. Pero aún así, espero que hayan disfrutado de un rato agradable al observar este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, al igual que yo al hacerlo. Y espero que puedan compartirlo con sus amigos. Les recuerdo que pueden darle me gusta a este video si les agradó. Y además suscribirse a nuestro canal para que estén en sintonía con nosotros. Para cuando estemos contando futuras historias. Yo soy Marcos Grunfeld y en los próximos días estaremos documentando una nueva historia. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!